Sí, Paraná va a tener una agenda de actividades muy nutrida, apuntada para todo el público, para disfrutar en familia. Bueno, como bien mencionabas vos, arrancamos el día viernes con el tradicional Gran Vía Cruz y Vivientes del barrio Kilómetro 5,5, con más de 100 artistas en escena. Después vamos a tener también el día viernes 7 pueblos, 7 iglesias, la salida de cicloturismo, que organiza cicloturismo Paraná, recorriendo 77 kilómetros en bicicleta y visitando diferentes iglesias en cada punto que se toca a lo largo del recorrido. Ellos van a estar saliendo aproximadamente a partir de las 8 de la mañana y un regreso a las 19 horas. Y después vamos a tener un producto nuevo, José recién mencionaba, la Reserva Natural Islote Curupí. Vamos a tener el bus turístico paranaense, que habrán visto que durante el mes de enero a marzo funcionó como la línea verano que trasladaba a la gente de la Costanera Alta a la Costanera Baja, un servicio más que nada de transporte. Ahora vamos a tener la oferta de poder realizar un recorrido de aproximadamente dos horas, pasando por puntos emblemáticos de la ciudad. Este recorrido va a partir desde la rotonda del Puerto Nuevo, va a recordar todo lo que es Costanera Baja, va a pasar por el Monumento Urquiza, la Meda de la Federación, va al Centro Cívico Provincial, perdón, y vamos a hacer un descenso en lo que es el Complejo del Túnel Subfluvial, que tanto paranaenses como turistas por ahí no lo conocen, allí se ve un audiovisual, vamos a visitar la zona de Complejos Playa del Thompson, para que la gente tenga realmente un recorrido con la historia, la cultura, el arte y la naturaleza a través de este recorrido. En el caso del bus turístico, se van a vender un bono de contribución en la oficina también del parque, que va a tener un costo de 500 pesos para adultos, 300 para menores, y lo recaudado va a la Fundación Crisálida. Y con respecto al deporte y a la Gran Paella, sería lo que nos falta. Sí, con respecto al deporte, tenemos el tradicional torneo de softball lento, Viva el Río, que se va a llevar a cabo en el Estadio Panamericano y en algunas otras instalaciones, y el 15 y el 16 tenemos un torneo de golf, también una edición especial organizada por el Club Estudiante de la Ciudad de Paraná. No tenemos que dejar de mencionar dos eventos también importantes, como son el Festival de Teatro Callejero Corriendo la Coneja, que se va a llevar adelante, y el Festival Abriles Tango, el ritmo del 2x4 se hace presente en nuestra ciudad para vivir cuatro días, aquellos que gustan de este tipo de música, con clases, exhibiciones y milongas para que puedan disfrutar. La Gran Paella tradicional en el Parque Urquiz, en el Patito Sirirí, más precisamente, y este año va a estar acompañado, mientras se cocina, con Gustavo Reynoso, musicalizando, y con Finca Los Teros, también con el tema de los viñedos de nuestra provincia. Karina Neto, por su parte, ¿qué va a pasar con los emprendedores? ¿Y cuándo hay peña y dónde? Bueno, empezamos ya este fin de semana largo, con la Semana Santa, con una agenda totalmente nutrida, ¿no? Tenemos un montón de cosas en la ciudad para recorrer, para disfrutar. Y empezamos con la Feria de Artesanos y Emprendedores, que vamos a tener muchos más este año. Tenemos más de 140 artesanos, 110 emprendedores, artesanos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de diferentes puntos del país. También, dentro de todo ese paseo de artesanos y emprendedores, está el patio gastronómico, donde también va a haber artistas de nuestra ciudad, como Grupo Costera, como Power Trio, como el Murmurando Trio, que también van a estar a partir de las 19 y 30, 20 horas. Así que, también, para que la gente que esté recorriendo sepa que va a haber grupos musicales de nuestra ciudad. Y vamos el sábado, vamos a tener para las infancias, como decía Kari, el tema de Corriendo la Coneja, que es un grupo que hace 8 años que viene trabajando arduamente en la ciudad, con artistas de nuestra ciudad, con toda una propuesta para las infancias. Y el sábado vamos a tener en el Juan L. Ortía, a partir de las 16 horas, siempre y cuando esté lindo el día, si llega a llover, va a estar en la Casa de la Cultura. Y vamos a cerrar ese sábado con una gran peña, que es nuestra segunda peña, la activa peña, que va a ser en el Paseo de los Pájaros, que vamos a estar con artistas nuestros, que serían Melissa Budini, Gustavo Reynoso, Sebastián Narváez, Luis de Sarún, con estos bailarines que vienen de la ciudad de Buenos Aires, los hermanos Pose. Y vamos a cerrar con el dúo Coplanacu, que bueno, es realmente una alegría que ellos puedan estar acá. Yo sé que no quieren mucho a todos los tantiagueños, que no los van a querer si nos pasamos de bueno. Toca Kari, compañero, corazón nata misgeño, no la toquen a esa flor que aquí ha llegado su sueño. ¡Tengo la otra, no más!